¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy oficialmente ya estoy desempleada. Ya no tengo trabajo. Estoy entregando las llaves de la casa donde está dando mi departamento. Me encargo que haga eso. Voy a ir a poner mi departamento. Sí, entrego eso y ya me regreso para la casa. Entonces ya queremos armar ya el arbolito de Navidad. Sacar las cajas, acomodar ahí un poco. Lo voy a hacer con tuana, así que estoy esperando que tuana también hay un gran producto. Todavía es temprano solo esta mañana. Así que, pues, es lo que voy a estar haciendo el día de hoy. Ayer estaba vinulado, blanco, lluvioso. Y hoy día está soñando. Está un poquito caliente. Entonces, yo podría sacar esto. O sea, esto. Porque creo que ya está suficiente. Y nada. El grupo se va a las 11 de la tarde. Así que voy a ir rápido. Hago esa sección. Y pues, quiero cocinar el día de hoy al almuerzo. Garbanzos. Con mejoros. Tuana que era de tu. Mejor frito de garbanzos. Y no sé si le he pescado. O atún. Saladita de atún. Y es rico el garbanzo. A mí me gusta ponerle el garbanzo como un guiso. O un guiso. Pero. O a lo demás no les gusta. Voy a hacer solamente unos garbanzos. Así ya no me imagino. Entonces, eso. Y en esta semana, amigos. He estado bien cansada. He estado con lo del trabajo. Algunas cosas que no pudieron. Corriendo para acá, para allá. El viernes negro también que hubo por acá. Que estuvo feo. Bueno, he tenido una semana bien pesada. Bien pesada. Y como que estoy recién recuperándome de todo esto. Hoy yo todavía sigo cansada. Ayer me dormí como a las diez y media, once. Ya no daba el cuerpo. No pude publicar videos. Voy a terminar de publicar videos diarios. Porque quiero hacer vlogs más. Lo más que pueda. Porque va a haber días en los que tal vez no voy a tener ni idea de qué grabarles. Porque la casa la tengo un poquito desordenada. Y empiezo como tomarme tiempo para ordenar todo. Y ir lavando ropa. Y todo así. Como organizar un poquito lo que esta casa, ¿no? Así que, pues nada. Vamos a ver cómo me va hoy día. Voy a regresar a Ecuador un poquito de cosas. Y a ver si armamos el arbolito. Una vez que tu Ana se muere por armar el arbolito. Pero yo no me muero tanto. Porque negro va a estar en su salsa. Va a estar feliz. Va a haber juegos, bolitas. Para que pueda destrozar ahí. El año pasado me destrozó muchas bolitas. Si es que me faltan. O sea, una vez que lo armen. Y si veo que me faltan como adornos. Compraré. Compraré. Así que nada. Ya nos vemos al rato, amigos. Voy a apurarme. Amigos, ya entregué la llave. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir a hacer compras a migros. Una tarjeta con dinero para poder comprar lo que necesite. Y pues como no tengo un migro cerca de casa. No lo usaba. Y ahora que estoy aquí. Pues voy a tratar de usarlo. Este migro es bien grande. Voy a comprar Nesquik. No sé. Qué más comprarles. Voy a ver. Lo primero Nesquik. Si orina la mente. Leche. Ya compramos leche en otra tienda. Por ahí voy a ver. También aquí acostadito está otra tienda que se llama BIM. Que es una tienda bien económica. Y pues también ahí voy a ir a ver qué más puedo comprar. Vamos a ver dónde está más barato el Nesquik. Esas doscientas. Más BIM. Esas doscientas. Esas doscientas. Esas doscientas. Ya vamos a ver. Amigos, entré a Migros. Y miren. He encontrado bolas súper baratitas. Por tener la tarjeta de aquí. Pero están dejando de setenta y cinco a cincuenta liras. Vienen veinticuatro bolitas. Estas son pequeñitas. Pero como estoy hablando de las floradas. Estas cuestan. Treinta o tres libras. No veo. Tres libras. Por supuesto. Es suficiente. Porque las otras me las había dañado en negro. Yo creo que doradas con un que tiene plateado. Yo lo tengo para una Pepsi. Que el Nesquik. El otro que no lo tenía. Una pasta. Entonces estoy por esta sección de pastas. Esta marca de pasta es bien rica. Me queda bien rica la pasta. Porque he probado otras. Y me salen bien feas. Esta sí sale bien. Y nada. Ahí te voy a comprar un par de cositas más. Y ahora vamos para la casa amigos. Porque pues este. Como que tengo cosas todavía que hacer allá. Así que tengo que regresar acá. Ya. Esto. Y antes. Tenemos que regresar acá. Hola amigos. Bienvenidos. Amigos. De mi mamá. Amigos. Amigos. Ese para poner Yo decir Yo decir Para poner Amigos Y esa se mira Veniendo así Entonces vamos a armar amigos Nuestro arbolito por fin Hoy estamos en el último día De noviembre, mañana ya es Primero de diciembre Así que vamos a aprovechar hoy día He limpiado un poquito Para que pueda estar todo bien Acomodadito Feliz Navidad Ya hemos estado escuchando algunas canciones De Navidad Y eso lo vamos a poner en una Ahí dice Feliz Navidad, sí, vamos a poner ¿Dónde están las bolas? Mira el negro, está que nos destroza todo Miren, he comprado estas bolas el día de ayer Ya les había enseñado Y pues aquí tengo algunas cositas también Que vamos a ver qué es lo que vamos a poner Y ahora les enseñamos Oye, yo creo que hay una mesa Que es para tu Pero no voy a dejar Nos vemos en el próximo Pero no blood Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tarán! ¿Ah? ¿De qué? Sí, pues este es Cuca. ¿Y este? O Mármol. Ah, Mármol. 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 ¿Ese? ¿Qué será? Bueno, la cosa es que son diferentes, diferentes. Ah, este es... Este hueso de... de camello. ¿Y este? Este... 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 Mármol. Mármol. un árbol. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Qué? ¿Qué hice yo? 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 Él está ahí emocionado. Así que, Ana, vamos a despedirnos allá del vlog, amigos. Mañana es un nuevo día. Mañana un día descanso. Por eso está como que... con todas las energías toda la cita dormida porque ya mañana voy al colegio también así que me despido amigos hasta mañana